El Diablados Como locos Se cocinan largas noches Despereza Alegrías En un norte de colores Y va a saber salir el sol 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 Y flancarás Con hojas verdes Y lenguas rojas Que se pierden Y tu boca Tan lejana Tu recuerdo Me devora Y va a saber salir el sol Y va a saber salir el sol Y va a saber salir el sol Y vas a ver salir el sol